Alrededor de las 11 de la mañana, llegaron al Instituto Federal Electoral del Tercer Distrito las boletas federales para las votaciones del domingo 1 de julio. Al respecto nos habla el ingeniero José Luis Paz Hernández. Ahorita en estos momentos acaba de llegar el camión que contiene todas las boletas de presidente, de senadores y de diputados y las actas de escrutinio y cómputo y las actas de la jornada electoral y es documentación custodiada por el Ejército Nacional. En este momento vamos a descargar, vamos a introducir el camión hacia la bodega para empezar la descarga de todas las cajas que van a estar custodiadas desde este momento por el Ejército hasta tres o cuatro días antes que vayamos a entregar los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas. Tenemos 15 días nosotros para elaborar todos los paquetes electorales, los 517, como ustedes acaban de verificar en sesión extraordinaria, el Consejo está sesionando y también acabamos de entregar los listados nominales a cada representante de los partidos políticos. ¿Cuántas boletas son? Son 232.567 boletas de cada elección. ¿Para repartirlas en cuántas? En 517 casillas. ¿Cuánto? Este es el Ejército el que lo está custodiando. El Ejército aquí ya está permanente, desde el día 30 de mayo están aquí ya en las instalaciones, hay un espacio destinado para ello que es la estancia militar, aquí duermen, hacen sus alimentos y están resguardando el edificio interiormente. Igualmente la Policía Estatal va a resguardar la periferia de esta manzana para tener mayor confiabilidad de todos los documentos que se encuentran a resguardo. De una en una vamos a contar cerca de un millón de boletas, debemos de revisar una por una y contabilizarlas. Estatalizarlas vienen foliadas por municipio, viene el municipio y el folio según el listado nominal y de ahí vamos a distribuirlas a cada casilla según el listado nominal, el número de ciudadanos que contenga cada casilla. No, no hay ningún foco rojo, por ahí sale alguna noticia de algo, pero el Instituto Federal Electoral ni su personal que está en campo, en los 14 municipios, hemos recibido ninguna manifestación ni algún foco rojo. Todo está muy pacífico, hemos trabajado con gran confianza, todos los capacitadores andan en las localidades, en las tardes, en las noches, y no hemos recibido nada, al contrario, hemos recibido el apoyo de toda la ciudadanía. Están ellos muy atentos y los ciudadanos están aceptando el nombramiento como funcionario de casilla. Ya vamos a iniciar en este mes los simulacros como si fuera la jornada electoral para estar muy atentos y con toda la confiabilidad el día de la jornada electoral estos funcionarios hagan su trabajo profesionalmente. ¿Al 100%? Al 100% estamos. Ya ahorita esta es la etapa final y vamos a empezar a armar los paquetes electorales al término de la sesión, vamos a contabilizar boleta por boleta y vamos a sellarla al dorso con el sello de la junta distrital de este distrito. Entonces es una tarea que vamos a realizar faenas de 14, 16 horas diarias con todo el personal, con todos los capacitadores, el personal de la junta hasta que no terminemos porque debemos dar el reporte que si faltaron algún boleta o salen deterioradas tenemos que informar para que nos elaboren las boletas faltantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!